El Pepe San La tiró larga el Pepe San Lagos Domina Flulete, amaga Lagos Pasó Lagos, espera el Pepe San Penal, penal Lo tocó de atrás Saavedra, Lagos, penal Y no dudó Javier Collado En el arranque nomás No hay nada que decir Fue adentro del área la jugada 48 segundos Lo vemos a Lagos atacando por el sector derecho Lo corre Saavedra, ingresa Lagos cerca del área Lo baja Saavedra Es falta, pero no penal Fue afuera del área, claramente Error del árbol Le va a pegar el Pepe La carrera, da la orden Collado Agazapado la anguila Va el Pepe San ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lanús! Se grita también en la planta El arquero para un lado El remate del Pepe San para el otro Gana el arranque del partido Lanús 1 a 0 El Pepe San Que quiere ser el goleador del campeonato No se apura Lanús Domina Salvio Amaga Salvio Pasó Salvio Lo tiene el Pepe San por el medio Y Lugo por la izquierda solo Viene para el Pepe Acá va San para el golpe El Pepe ¡Travesaño! ¡Ojo! Otra vez San Le quitaron la posibilidad de ser el goleador del campeonato El travesaño se la quitó el Pepe San Ya va a hacer un cambio Con Carlitos Roldán Sí, Vega a la cancha Se va Herrera del campo de juego A los 32 minutos La fue a buscar el Toto Salvio Llega primero Saavedra Pasó a toda velocidad Busca dupla Sociedad con Ibañez Pegó el alargo Ibañez Pegó la pelota en oso Vega Vega Muñequito La pelota que llega al área El rechazo del defensor Ahí está el toque Estaba perfectamente habilitado Vega Que le da de zurda Y la manda por arriba del travesaño Otra vez Leone Viene para Ibañez Ya lo cruza Hernán Grana Por la duda si lo pasa Está esperando también Ledesma Acá está Ibañez Qué bien que le hicieron Tocó para Leone Va Leone Metió el centro a Leone Y gol 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 De San Martín Llegó Daniel Vega Empata San Martín y Lanús En el arranque del segundo tiempo 1 a 1 Llegó Vega Aparece Vega Perfectamente habilitado Y define de zurda Derrotando a Bocio Para estampar el 1 a 1 Un poquito más de ilusión ahora Para el santo tucumano Se desmarca permanentemente El Pepe San Le está ganando en velocidad Ramiro Leone Ya lo alcanzó Leone Enganchó San Que bien que la hizo Continúa San Se nos hubo puesto a saber De la de atrás No fue penal eso Pero fue penal Por favor Pero sí, clarísimo Es penera Clarísimo Terrible penera Está esperando que llegue Ya Zumbiera Se mueve también Hoyos El centro que viene Cabezazo ¡Gol! ¡Gol! El Pepe ¡Gol! 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 ¡Gol de Lanús! ¡Sí! El Pepe San Goleador del campeonato 13 goles Gana Lanús 2 a 1 A San Martín de Tucumán Entró como perico Por su casa Solo Un mazazo Ha recibido San Martín Ahora Lagos Lo busca Salvio Va Salvio Está muy cerca La luz del tercero Sigue Salvio Lo liquida Salvio pegó En el travesaño Otra vez apareció El travesaño Pero qué jugadita ¿Vos te das cuenta La categoría De algunos jugadores ¿No? Como este chiquilín Con la tristeza Cuesta por el descenso De San Martín Acá está Ramiro Leone Para hacer el centro Trudeau que se pasaba El cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Serrano! ¡Gol! ¡Gol de San Martín! Llegó Serrano Están 2 a 2 La vergüenza La dignidad de San Martín 28 minutos Del segundo tiempo Libre Tan libre como San En el segundo gol De Lanús Estuvo Jorge Serrano En esta aparición En el área De Lanús Lagos Jugando Lagos Recibiendo a Fritzler Acá va Fritzler Amagolo Lo tapó Jutito Saavedra Abrió para Viglieri Buscará amagar Viglieri Tratará de llegar al fondo Y sacar el centro Viglieri El cabezazo ¡Gol! Lagos ¡Gol! ¡Gol! De Lanús Llegó Lagos Para ponerle sentencia Al partido Gana Lanús Gana Lanús 3 a 2 En Tucumán Y esto está terminado Cuando parte la pelota De la pierna de Viglieri Lagos está habilitado Collado Anuncia que ha ganado Lanús 3 a 2 Dos goles del PP San El goleador del campeonato Con 13 Uno de Firulete Lagos Daniel Vega y Serrano Para San Martín De Tucumán El equipo tucumano Desciende al Nacional B La figura fue el PP San La tristeza De la gente del santo Ahora internet La haces vos Por eso Speedy Ahora es banda ancha 2.0 Necesitas un internet mejor Subite a Speedy Banda ancha 2.0 Entra a Telefónica.com.ar Y comproba Si tu banda ancha Es 2.0 Con Speedy Sos capaz de todo Compungido Porque a lo mejor No podés seguir No, no voy a seguir En otro lado Voy a seguir Me van a seguir putando En otro lado Pero por ahí Acá dejó mucho Fueron 5 años De un montón de cosas lindas De muchas cosas lindas Entonces uno Es normal que esté así Uno ya es grande Y por ahí quiere pegar El salto a Europa O hacer una diferencia económica Pero vamos a esperar Triste por no No haber podido Cumplir el objetivo Y feliz por haberle dado Muchas cosas A lo largo de todo este año Subite a una internet mejor